Hola, me suena Lovers. Oigan, pues estamos empezando nuestro día aquí en la locación. Yo ya fui a Teleguisa para que me arreglaran, pero estamos esperando a que me llamen para ensayar. Están muy paderísimas. De verdad van a estar muy, muy cool. Tienen que verlas. Gracias por ver el video.